Hola amigos y amigas de FutbolPeruano.com Uruguay afrontará un duelo clave ante la selección peruana en la próxima fecha de las eliminatorias Qatar 2022. Sin embargo, más allá de la cancha, el partido se empezó a jugar en las tribunas, esto luego de que se confirmara lo que era un secreto a voces. El alto costo de las entradas visitantes. Fue la propia Asociación Uruguaya de Futbol la que confirmó mediante sus redes sociales no solo el precio de los boletos para este duelo, sino también el inicio de la venta de las mismas. En ella se confirmó que mientras los hinchas locales pagarán montos entre los 10 y 50 dólares, para los peruanos estará 300 dólares. La adquisición de las entradas empezará este 2 de marzo para los fanáticos charrugas que cuenten con descuento, mientras que para el público en general comenzarán a venderse desde el 4 de marzo. Eso sí, toda venta se realizará siempre y cuando se muestre la cédula uruguaya. Otro dato a tomar en cuenta es que para los hinchas incaicos se ha entregado un total de 1.800 boletos a un costo de 300 dólares cada uno. El precio se mantuvo pese a los pedidos y cuestionamientos a la asociación uruguaya, por lo que se considera una especie de injusticia con la tribuna visital. Hay que recordar que el partido entre las selecciones de Uruguay y Perú ya está programado para el 24 de marzo en la ciudad de Montevideo. El horario fijado para el cotejo es las 18 y 30 horas de nuestro país. La bicolor llega a este encuentro en la quinta posición de las clasificatorias sudamericanas con 21 puntos, una unidad menos que su rival charrúa que ocupa la cuarta casilla. El horario fijado para el 24 de marzo en la ciudad de Montevideo.